Aún yo veo recuerdos rotos que marcaron mi pasado Y cuando estoy contigo no me siento abandonado Y sinceramente yo tu amor lo he valorado Desde el primer día en que nuestros labios rozamos Cuando nos conocimos fue más que una ilusión De dos corazones uniéndose con una gran pasión Lo único diferente que no había era el dolor Pero al pasar los días el tiempo lo destruyó Sé que mis sentimientos de ti de nuevo abarcaron Y te han arrojado por un lado muy malo Aún tengo esos fragmentos que marcaron Pasos llanos de pocos lugares en donde tu te has encontrado Siento que al pasar el viento me nublo y pienso en ingreso A estos sentimientos muertos que escondan algún recuerdo Estos días que para mi fueron algo intenso Pero me detengo y rezo porque nuestro amor sea eterno Pero me paro y ahora veo el pasar de la hora Como llueve fuertemente sin parar ninguna gota Como veo que te sonroja cuando mi mano te toca Demostrando el cariño digno que a ti te enamora Dejo de creer menos en el amor Tengo que expresarme y digo que el daño en mi perforo Profundamente, fuertemente dentro de mi corazón En donde para hallar la cura basta con escuchar tu voz Aún no supero bien la distancia en nuestro destino No sé que es peor perderte o imaginar que te he perdido Que no haya confusión en construir nuevos caminos Porque sin preguntas digo, yo siempre estaré contigo A la mierda el dolor, el temor y la distancia Pondremos fe en nuestra relación y que tenga esperanza Abrazarte ya no basta porque sé que no te tengo Solo me queda tu aroma cuando besaba tu cuello Y ahora siento que por dentro en mi hay un vacío Esas queridas permanentes y vigentes que están conmigo Las hojillas y cuchillas que perforan mientras digo Yo le estoy agradecido por conmigo no haber partido Creo que aún me queda tiempo para corregir el dolor Liberar esos demonios que ocultas en tu interior Verás que regresará el color a esos bellos momentos Que alguna vez en tu vida los tomaste como recuerdo No, 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 no ¡Gracias!